Hola, buenos días. Gracias, primero que nada, a todas y a todos los que están aquí, ¿no? Un sábado en la mañana, que uno a veces se queda un poco hasta más tarde en la cama y un poco hasta más tarde compartiendo las faenas del día, ¿no? Las faenas de la otra jornada esa que tenemos en la casa, especialmente las mujeres, pero esperemos que también los hombres catalanes las tengan. Por supuesto, el agradecimiento a la gente de la CUP y a la diputada Isabel Valleta en particular por la invitación que nos permite venir a esta hermosa ciudad donde he tenido el placer de dejar grandes afectos que hoy nos acompañan y también, pues, arrancar justamente en un espacio de discusión como este, que yo le decía ayer, Isabel, que realmente, bueno, la hicieron completa, ¿no? La pusieron redonda. Sacaron un documento de distribución amplia con 100.000 ejemplares, con elementos básicos en un periódico de discusión sobre el sistema nacional de salud que quieren para Cataluña. Sacaron un libro ya para la discusión más reposada y más profunda, que a lo mejor algunos de ustedes podrán mirar hoy y otros días más, porque la tarea no es de un día, ¿no? La tarea es de muchos días. Y terminan con estas jornadas que permiten intercambiar, que permiten discutir y que permiten poner sobre la mesa lo que al final es el verdadero debate, ¿no? El verdadero debate que no es otra cosa que salud como negocio o salud como derecho. Salud como mercancía, como posibilidad de reproducción del capital para el enriquecimiento de unos a costa del empobrecimiento de otros, o salud como oportunidad para la solidaridad, para el compromiso con el otro, para la garantía de un derecho más, pero tan más que es que forma parte del derecho a la vida. Ese es el gran debate a fin de cuentas. Y en ese gran debate hay un conjunto de decisiones que cada uno de los pueblos tiene que ir tomando. Y ese conjunto de decisiones marcan lo que se convierte luego en la ruta del sistema de salud que cada uno de ustedes tomará en un momento determinado, ¿no? El tema de la salud, si no sé si hay por allí alguien que nos ayude y nos ponga la próxima. El tema de la salud entonces visto desde la discusión en profundidad, ¿no? Más allá del anecdotario, porque a veces uno se sienta a discutir salud y termina por tener una reunión de quejas, una reunión de catarsis, una reunión de anécdotas personales que forman parte de la vida de todos, pero que no forman parte al final de la decisión de la ruta a tomar. Y en ese sentido, pues la discusión del modelo, la discusión del sueño y de las estrategias para que ese sueño deje de estar en la cama y se convierta en un hecho práctico de la cotidianidad de cada uno de nosotros, pues es lo que ustedes están llevando con un nivel de profundidad que realmente creo que es de imitar. Bien, nosotros en Venezuela, ¿qué decidimos? Y esa decisión no fue una decisión, digamos que intuitiva, esa fue una decisión votada, esa fue una decisión que en el año 1999, un año después de que el presidente Chávez llegó en la primera de las 18 elecciones que ganó en los últimos 15 años, en los últimos 15 años en Venezuela ha habido 19 elecciones con votación directa y de esas 19, 18 han sido ganadas por Chávez y por su partido. En esa segunda elección de Chávez, un año después de ser electo, se votó la constitución y la constitución venezolana yo creo que es una de las constituciones del mundo que más detalle da sobre el tema de la salud. La constitución venezolana establece artículo 83, 84, 85, tres cosas que para mí son claves en el tema de la salud y una cuarta cosa que transversaliza toda nuestra constitución porque es clave no para el sistema de salud, sino para la concepción política de la vida de las personas. La primera es entender la salud como derecho y así está en el capítulo que desarrolla los derechos constitucionales de las venezolanas y los venezolanos como parte del derecho a la vida. La segunda es el modo en el que funcionará el sistema de salud y nuestra constitución establece un sistema público nacional de salud gratuito, universal, no privatizable. A ese nivel de detalle llegamos. La palabra no privatizable está dentro de nuestra constitución al referirse al sistema público nacional de salud y con participación de la comunidad organizada. Y el punto que está en el artículo 85 es el tema del financiado por el Estado. Es decir, nuestra constitución da ya la ruta del modelo de salud que quedó establecido y votado en elecciones para Venezuela, que es un modelo con financiamiento del Estado y con ejecución por parte del Estado de la prestación de los servicios de salud. Un modelo además en el que la participación comunitaria no solo es un derecho, sino que es un deber, deber de las personas de participar en la promoción y defensa de la salud. Porque además la propia constitución focaliza el desarrollo del sistema público nacional de salud privilegiando la promoción de salud y calidad de vida. Es decir, privilegiando el primer nivel de atención en oposición al curativismo, a lo tecnocrático, a la medicina hospitalaria como centro de la atención. Y por supuesto es que es natural. Probablemente uno al elegir un sistema público nacional de salud ya cambia claramente la decisión de dónde va a ser el énfasis cuando lo elige a través de la prestación de servicios privados o cuando lo elige a través de la prestación de servicios públicos. Porque en un caso el centro será la posibilidad de obtener mayores recursos y supongo que en esa misma línea irán desarrollándose con más detalle luego el modo de prestar esos servicios. Seguramente pues quien elige por un modo de prestación de servicios desde el sector privado puede tener en mente dos cosas. Puede tener en mente una fantasía, la de que todo lo público está mal hecho y es corrupto y todo lo privado está bien hecho, es eficiente e incorruptible. En ese sentido pues probablemente para ustedes lo ideal sería elegir a Bankia y a la Caixa como administradores del sistema de salud que han demostrado con toda claridad su pulcritud, su eficiencia y su incorruptibilidad. Yo creo que esa fantasía del privado es mejor, ya no la tendremos más. Pero de todas maneras para quienes la tengan, la discusión pasa entonces al segundo escalón. Muy bien, supongamos que son eficientes, incorruptibles y excelentes administradores. ¿Para quién? ¿Cómo funcionan? ¿Cuál va a ser su finalidad? Si es una empresa privada, incorruptible y eficiente, tendrá que dedicarse a reproducir el capital. Si no, no lo sería. Tendrá intereses conflictivos, tendrá inevitablemente que decidir cada momento por la salud o por el dinero en términos de su ganancia personal. Claro, todos los días decidimos por el dinero o la salud y cómo lo hacemos porque los recursos no son infinitos. Pero la toma de decisiones no puede basarse en el conflicto de intereses de mi beneficio personal puede poner en riesgo la vida de las personas, de las personas y de millones de personas. Y eso al final lleva hasta el propio modelo de organización, de la gestión, de la gerencia, del modo de relacionarse dentro de cada uno de los establecimientos entre las personas. Un modelo de gestión que vea al final la salud como mercancía, pues se basará en la competitividad individual, se basará en una estructura vertical y tendrá la contraposición a un modelo en el cual se entienda la salud como derecho y se busque una estructura más horizontal, se busque un liderazgo compartido y estén en el centro las necesidades de las personas y no las necesidades de los recursos. El tema de la decisión implica, por supuesto, una relación con el poder. Una relación con el poder que al final no es más que la imposición de la racionalidad o de la irracionalidad dominante, dependiendo de cuál sea el caso en el que estemos. Y al final un tipo de relación en el cual siempre existe un grado de asimetría, un lenguaje específico, un uso de paradigmas dominantes. Una situación en la cual al final existe una casi casta secreta que tomará las decisiones porque se supone que nosotros los mortales no podemos saber de eso ni podemos pretender participar en esa toma de decisiones. Y finalmente tendremos dos modelos nuevamente. Uno en el que la salud como mercancía tiene el poder del capital y es la reproducción del valor a ese capital lo que al final determinará la toma de las decisiones críticas en cada uno de los elementos. O un tema en el que la salud sea entendida más como derecho, en el que se responda es a las necesidades de las personas y no de la reproducción del capital y en la que el poder del colectivo tenga un papel determinante para la toma de cada una de las decisiones que se vayan a tener que ir desarrollando a lo largo del tiempo. Por supuesto, eso también llevará a dos modelos. Uno que hará énfasis en lo hospitalario, en lo tecnológico, en lo curativo. Y por supuesto, el tema del capital transnacional vinculado al sector salud, uno de los tres sectores junto con petróleo y tecnologías de información y comunicación que mueven mayor cantidad de dinero en el planeta Tierra, pues tiene muchas más posibilidades en el medio hospitalario, en el medio de los exámenes cada día más complejos y pareciera que cada día más inútiles, en el medio de la máxima gasto, máximo precio y no siempre máximo beneficio para las personas, en el que vamos poco a poco entrando nosotros como en una rueda de la que luego es muy difícil escapar, de la que luego es muy difícil zafarse. O un modelo en el cual el énfasis esté en la promoción de salud y calidad de vida, como el que luego Tania nos estará comentando, que se ha venido desarrollando el Cuba, donde el poder del colectivo sea lo determinante y donde ya no sea desde el autoritarismo y los órdenes y símbolos externos, sino desde la construcción y la toma de decisiones por la colectividad que se vaya avanzando en la construcción de este sistema de salud. Es al final un poco de lo que Aminitrián dice, ¿no? Poder sobre los otros o poder con los otros. Yo creo que esa es una de las diferencias que nos van mostrando cuál es la ruta que cada uno de nosotros quiere seguir y al final ese es el elemento fundamental que va a determinar cuál es el sistema de salud que vamos a poner a andar. Nuestra constitución, ya les comentaba, hace prevalecer la atención primaria, hace constitucional la salud como derecho y hace énfasis en el modo de financiamiento público y en la ejecución pública de los recursos con prohibición de privatización. Pero, por supuesto que hay montones de cosas sobre las que todavía falta por actuar y hay montones de elementos que son claros y determinantes. Esta tarde se estará hablando más en detalle de los determinantes sociales de la salud y la importancia, sobre todo, de buscar los indicadores de iniquidades, ¿no? Pero es además un sistema en el que tenemos la próxima porfa, donde tenemos que tener la certeza de garantizar la accesibilidad universal. Ojo, la accesibilidad de universal a lo que realmente necesitamos en salud, no a lo que nos quieren vender en salud. Y en ese sentido, generar protocolos de atención, protocolos de manejo por patologías y por condiciones clínicas de cada uno de los pacientes, en los cuales la discusión sobre qué es lo mejor se haga en frío y tenga la mínima injerencia del capital transnacional que se mueve para hacernos creer que si me duele una rodilla, lo primero que tengo que hacer es una resonancia magnética. Pues cada una de esas cosas discutidas en frío, el propio modelo discutido como ustedes están planteando ahora, es lo que nos va a permitir encontrar pues la ruta del laberinto, ¿no? La participación comunitaria en salud nos puede llevar horas de conversación y será un tema que no lograremos cerrar, pero empezaremos por decir que el tema de la salud es complejo y claro, si lo ponemos en un diagrama como este, perfecto para tener la certeza de que nadie lo entienda y que conservando nosotros el poder de la comprensión de un esquema así o cualquier otro que se nos ocurra con muchas rayitas y cuadros, estaremos garantizando la mínima participación. Por eso es que yo insisto en que al final de cuentas, lo que tenemos es solamente dos líneas de trabajo y cada una, una vez que uno escogió el modelo, te va guiando en las demás cosas. Un modelo de salud como derecho o un modelo de salud como mercancía. Eso es un trocito de Caracas, donde está el Hospital Cardiológico Infantil Latinoamericano y abajo un barrio. El barrio que ustedes ven en la parte de abajo de la lámina tiene zonas donde se sube por escalera en un espacio de un metro de ancho, donde a veces no hay calle, donde el agua potable a lo mejor llega una o dos horas al día y donde a veces no hay luz. Y la vivienda precaria se convirtió en el año 2002, en el contexto del anterior golpe que se le dio al presidente Chávez, en una alternativa para la solidaridad internacional y para la transformación del modelo del Sistema Público Nacional de Salud en Venezuela que se hizo con barrio adentro. Especialmente en ese primer momento, claro, si nuestra Constitución manda arrancar por la promoción de salud y calidad de vida, pues se arrancó por eso, por atención primaria, por los consultorios populares que se instalaron en cada uno de estos barrios en una proporción que permitió de un año para otro pasar, por ejemplo, de 96 ambulatorios que había en Caracas, ciudad de cuatro millones y medio de habitantes, a más de 800 puntos de consulta de barrio adentro. Puntos de consulta que estaban allí, en el medio del barrio. No ya un hospital al que la persona iba fuera de su casa, sino un médico en el medio del barrio, donde no había un establecimiento de salud. Un médico en la entrada, en la sala de una casa que a veces estaba compuesta por solo dos ambientes y que la persona cedía durante todo el día esa entrada de la casa para que allí estuviese un médico cubano, porque los venezolanos no querían ir a tal sitio, ¿no? Los venezolanos no queríamos ir a ese barrio donde no había luz a veces, donde el agua llegaba intermitentemente, donde no había calles y no había que subir por unas escaleras, 300 o 400 escalones antes de llegar, y donde, ¿qué es lo que vamos a hacer ahí? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahí? A construir salud con la gente y desde la gente. Ese comité de salud, y fue Chávez el que lo dijo, bueno, muy bien, el que quiera tener un médico en su comunidad, el que quiera tener un médico cubano, que se comprometió con nosotros a ir allí, a donde fuera que le pidiéramos ir, el que lo quiera tener tiene que conformar un comité de salud, un grupo en la comunidad que además se encargue de ubicar un sitio donde pueda hacer la consulta, que era la planta baja de cualquiera de ellos, y otra familia, pues, que se encargaba de darle, a lo mejor, el desayuno al médico, y otro compañero que se encargaba de acompañarlo a las visitas domiciliarias porque conocía bien el barrio, y así arrancó esa transformación en un par de años de mil por ciento, de 96 establecimientos de salud a más de 800 establecimientos de salud. Una multiplicación en la accesibilidad, pero no solo en el número, sino además en el modo, en lo cualitativo, en la calidad de lo que se hace, entendiendo ahora la salud desde el barrio, vinculado al médico y viviendo allí con la comunidad, y por ende, teniendo la posibilidad de actuar sobre los demás determinantes sociales de la salud, sobre lo que está pasando en el barrio con el manejo de desechos sólidos, o con agua servida, o con el muchacho que anda por allí y puede caer en las drogas. Bien, esa misma comunidad fue la que luego organizada fue identificando en qué sitio es que se podía hacer un establecimiento de salud en el barrio, identificando cuáles eran las dos pequeñas casitas que se podían tumbar para hacer ahora un módulo de barrio adentro uno, y al lado, las dos casitas para reubicar a la familia que había cedido su espacio. Y así, este Comité de Salud, desde la participación de la comunidad, generó los elementos, los espacios, la forma de tener ahora en el barrio un médico que va siendo venezolano, porque una de las primeras tareas que también tuvieron los médicos cubanos fue iniciar un programa muy amplio de formación, quizás habla después Tania de eso, muy amplio de formación de médicos con esta nueva visión, totalmente contrapuesta al médico ultraespecializado, así como yo, cardióloga, pero además cardióloga, pero hemodinamista, o sea, solamente de cateterismo. Así es que hacíamos nosotros a los médicos y formábamos un hospital de enfermedades raras para luego salir a la vida cotidiana que tiene 85% de los problemas de salud resueltos en el primer nivel de atención si este está funcionando bien. Bien, entonces, justo desde la participación comunitaria y justo desde una participación comunitaria no clientelar, sino solidaria, fue que nació Barrio Adentro 1 y comprometida además con otra cosa que yo creo que es elemento fundamental de la historia de nuestros pueblos, que es la solidaridad internacional, en este caso, del compartir de los dos pueblos hermanos que son Cuba y Venezuela. En ese mismo espacio tienes, por supuesto, el tema de las inequidades y tendremos que hablar de eso si queremos hablar de salud. El índice de Gini, que es una cosa que nadie conocía en Venezuela y que Chávez puso en boca de todos y ya todos lo conocimos. Esa diferencia entre los ingresos del quintil superior de los que más ganan con respecto al quintil inferior, los que menos ganan. Esa magnitud de brecha entre los más ricos y los más pobres de dinero. O será entre los más pobres de espíritu y los menos, no sé, un poco enredado ahí saber quién es quién, pero el asunto es que esa brecha, esa diferencia, ese índice de Gini entre el año 1997 y los precedentes en los 40 años de democracia entrecomillada, de democracia neoliberal en la que venía Venezuela, cayó de manera dramática y eso significa que cada vez hay más igualdad, que cada vez es menor la diferencia entre los que tienen más recursos económicos y los que menos lo tienen. Esta está hecha perfecta para que no pueda verse, sino solamente las rayas amarillas y las rayas azules. Las rayas amarillas son los que eran este coeficiente de Gini en el año 99, el primer año de la revolución bolivariana. Y las rayas azules lo que era el coeficiente de Gini en el año 2010. Y ahí están prácticamente todos los países suramericanos y algunos de Centroamérica, exceptuando Cuba. Y ustedes pueden ver que no sólo la raya azul de Venezuela, que es el que está de primero, es la más pequeña. Es decir, en el conjunto de países es el que tiene el menor coeficiente de Gini. La menor brecha entre quienes más tienen y quienes menos tienen. La mayor igualdad en términos de ingresos está en Venezuela. Pero no sólo eso, sino que del 99 al 2010, de la raya amarilla a la raya azul, aunque no puedan ver más nada, verán claramente que la que está de primera, que es Venezuela, es la que tuvo la mayor diferencia entre la raya amarilla y la raya azul. Es decir, la que logró en esos 10 años reducir sus brechas, reducir sus inequidades en mayor magnitud, fue Venezuela en los primeros 10 años de esa revolución bolivariana del comandante Chávez. Y si vemos el tema de la pobreza y pobreza extrema, arriba en la raya azul, pobreza, abajo pobreza extrema, bueno, fíjense lo mismo, los 10 años de gobierno bolivariano permitieron bajar la pobreza de 55% a 27 y bajar la pobreza extrema aún más grave de 21% a 7%. Es decir, una transformación donde definitivamente se cambia la posibilidad de vida, la posibilidad en consecuencia de salud de cada una de las venezolanas, de cada uno de los venezolanos. No hablaremos en detalle de los determinantes sociales de la salud porque es el tema de esta tarde, pero sí definitivamente tener claro que si uno escoge un modelo de salud como mercancía, estará multiplicando las inequidades, esas diferencias evitables. Algunas son inevitables, pero las evitables, que son las inequidades, son las clásicas de un modelo reproductor del capital en contraposición a un modelo de comprensión de la salud como derecho. Solo decirles que cuando hablamos de reducción de inequidades de estas condiciones de vida, no podemos dejar de lado el poder. Es imposible la reducción de inequidades sin una redistribución del poder. Y la redistribución del poder nunca es fácil, que lo digamos nosotros los venezolanos. En el instante en el que tú tocas intereses económicos, cada minuto de toque de intereses económicos será un minuto de conflictividad. y más aún si está sobre una gran balsa de petróleo como la que estamos nosotros, en el que los Estados Unidos tienen a cuatro horas su posibilidad de seguir consumiendo a niveles no consonos con la vida del planeta y de los seres humanos. Pero esta distribución del poder, entonces, es algo que hay que luchar a pulso y es algo que hay que tener claro como toma de decisión cuál es la ruta que vamos a tomar. Y, por supuesto, tenemos que tener modos de medir estas inequidades y tenemos que tener modos de evaluar el impacto de las decisiones que cada momento se van tomando sobre la realidad. Y luego el tema de siempre, ¿no? Es que como hay poco dinero pues entonces ustedes lo tendrán que pasar peor. Siempre ustedes, los otros, ¿no? Los otros que lo pasen peor nosotros estemos mejor. El crecimiento económico del planeta, pongámonos más filosóficos, en los últimos 25 años, lejos de reducir las inequidades, las ha incrementado. La diferencia entre el PIB de los países donde viven los más ricos del planeta versus el PIB de los países donde viven los más pobres del planeta en los últimos 25 años pasó de 61 a 122 a 1. Esto es un indicador que diríamos parecido al Gini pero tomado global. La concentración de dinero en los países donde vive el 10% más rico se más que duplicó con respecto a los países donde vive el 10% más pobre. Es decir, definitivamente la ruta que está tomando el planeta en los últimos años pareciera que no es la ruta de la equidad y si no es la ruta de la equidad difícilmente va a ser la ruta de la salud. Y la ruta de la salud nuevamente aprovecho para sacar aquí dos mitos. Uno, el que los países ricos tienen mejor salud y dos, el que la atención médica es lo fundamental para la salud. Yo creo que esos son de los dos mitos más perversos y son de los que de un modo claro propiciado el capitalismo y los sistemas privatizadores de los servicios de salud. Y solamente pongamos un ejemplo, Estados Unidos aceptemos que está entre los más ricos y aceptemos que está entre los que más invierten no en salud en atención médica hospitalaria con alta tecnología. Bien, ese país de los primeros cinco o seis en este tema está en expectativa de vida en el lugar 36 para los hombres y en el lugar 42 para las mujeres. De modo que mucha atención médica, especialmente hospitalaria y de alta tecnología, y mucho gasto en salud no lleva a mejores resultados. Ojo, fíjense, 36 para los hombres y 42 para las mujeres. O sea, que incluso de una vez les decimos que lleva a inequidad de género, ¿no? Porque está en un lugar bastante más bajo con respecto a los demás, el lugar de expectativa de vida de Estados Unidos cuando hablamos de las mujeres con respecto a los hombres. y si hablamos de Cuba o de Costa Rica con PIB es mucho más pequeño que Estados Unidos, menos de 10 mil dólares al año versus más de 35 mil, 34 mil dólares al año, expectativa de vida igual, igual la de Estados Unidos que la de Cuba con un gasto, con una inversión muchísimo mejor. Entonces, no es solo que tengamos menos dinero, es si tenemos menos o no, si tenemos siempre lo tendremos, un límite en la cantidad de recursos, es la decisión de cómo lo vamos a usar lo que nos va a permitir entender el resultado que luego vamos a obtener en términos de salud para los pueblos. Yo como que me estoy estirando más de lo que le debería pero ya prometo apurar un poco. Bien, Venezuela arrancó entonces con Barrio Adentro 1, como les decía, con promoción de salud y calidad de vida, luego desarrolló un segundo nivel de atención en el que ya tenemos pues como en cualquier otro lugar del mundo, cuatro niveles, uno promoción de salud y calidad de vida, un segundo nivel pues que ustedes, para ustedes es los policlínicos en Cuba, para nosotros son los centros de diagnóstico integral, los salas de rehabilitación integral, un tercer nivel que es la atención hospitalaria y un cuarto nivel que son los institutos altamente especializados por decirlo de alguna manera. Eso es igual en todas partes del mundo, creo yo, igual o parecido. Ahora, cómo se gestiona, cómo funciona y en qué elementos se basa en lo que es diferente y eso es lo que marca la diferencia en resultados. en el caso particular de Venezuela, el tema del primer nivel de atención ya vimos que se multiplicó por mil en un par de años, pero es que hay otros temas que van mucho más adelante, ¿no? avanzado el primer nivel, avanzado el segundo nivel, empezamos a avanzar en algo tan ultra especializado como es atender a los niños y las niñas y adolescentes con cardiopatías congénitas. Y en esa materia Venezuela tenía en el año 1998 que fue el final del sistema privatizador neoliberal en el que venía la democracia entrecomillada neoliberal que teníamos en nuestro país de haber llegado a la fantástica cifra de 141 pacientes al año que se operaban del corazón. ¿Qué quiere decir esto? Que cada año nacían más o menos unos 1.500 que necesitaban ser operados del corazón pero se operaban 141. Quedaban 1.300 en lista de espera. Claro, no quedaban en lista de espera porque la lista de espera no existía. Simplemente quedaban sin operar. Quedaban esperando la muerte. Quedaban en la nada. En ese punto el presidente Chávez decidió la construcción del hospital cardiológico infantil latinoamericano y la transformación de este modo de ahora no ya el primer nivel de atención sino algo que es una atención especializada muy compleja como es cirugía cardíaca de congénitos, electrofisiología, cateterismo cardíaco en niños. Y eso permitió pasar entre el año 2006 y 2007 de lo que veníamos que eran 141 pacientes al año que se operaban en todo el país a 2.000 pacientes al año. Es decir, dejábamos antes de operar más o menos 1.300 o 1.400 niños cada año y ahora todavía estamos dejando sin operar ahora sí unos 200 o 300 niños cada año en una lista de espera verdadera que es operada al año siguiente. Así que si sacamos cuenta ese señor Chávez el Come Niños evitó que 1.300 o 1.400 niños murieran cada año simplemente cambiando un aspecto del Sistema Público Nacional de Salud. Claro, si él hubiera decidido por ejemplo lo que se había decidido antes que era aseguradoras privadas nos hubiéramos encontrado con el siguiente detalle veamos las letras chiquitas de la póliza de seguro enfermedades congénitas o preexistentes no serán cubiertas justamente las enfermedades que anteceden al nacimiento quedan excluidas expresamente de la prestación de un servicio de un seguro privado así es en Venezuela yo no sé cómo serán aquí pero las aseguradoras privadas en casi todas partes del mundo escogen una partecita que son las letras pequeñas todo lo que está excluido todo lo que no cubrimos y eso incluye siempre las cosas más complejas las cosas más difíciles las cosas más costosas porque es que no es otro el criterio que toman para decidir que a ese niño con una cardiopatía congénita mejor es no operarlo total no importa ese cardiológico infantil y esos son niños operados en el cardiológico infantil que nos reunimos todos los años en plan vacacional para niños operados del corazón y que intercambiaron con el presidente en ese primer año después del inicio del cardiológico infantil que se construyó en poco menos de un año y que permitió como le digo que se pasara de hacer más o menos 150 fue 141 en realidad pero más o menos 150 o 200 si le sumamos lo que se hacía en el sector privado intervenciones por año a ser más de 2.000 nuevamente no estamos hablando de que se duplicó porque habríamos subido a 300 o 400 estamos hablando de multiplicaciones por 10 estamos hablando de mil por ciento de incremento desde lo básico desde el primer nivel de atención que implica accesibilidad hasta lo más complejo hasta la cirugía cardíaca especializada que implica sin embargo diferencia entre la vida y la muerte para cada uno de esos niños para cada una de esas niñas es en fin esa toma de decisión fundamental que tomamos en nuestra constitución esa concepción de salud como derecho gestionada a través de un sistema público nacional de salud con financiamiento del estado y con participación directa de la comunidad lo que permitió la transformación de la salud en Venezuela y lo que es claramente la diferencia entre la elección entre un modelo de salud como derecho a un modelo de salud como mercancía la elección entre un modelo de reproducción del capital ahora hurgándole en los bolsillos a los enfermos o un modelo de salud como derecho en el que la solidaridad nos garantice a todos una mejor vida bueno eso era un poco lo que le quería comentar en el día de hoy y agradecer una vez más la oportunidad por haber podido compartir estos días con ustedes